Hola, yo soy Antonia y ella es Karolina. Y estamos en otro episodio de Recomiendo Series. En este episodio tendremos Tranquilo Papá. Tranquilo Papá es una serie de divertidas chilenas de romance y drama. Tenemos a Francisco como Domingo, a Ingrid Cruz como Pamela Morales, tenemos a Fernando Godoy como Elvis y a Augusto Schuster como Santiago. Como tema principal tendremos a Walking in the Sunshine que es muy amado por toda la gente que ve este programa y a guionistas tenemos a Hugo Castillo y Elemas. Esto ha sido Recomiendo Series. Espero que les haya gustado. Ella es Antonia y yo soy Karolina. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!